Le recuerdo amigo, y a todos, nosotros tomamos una decisión antes, mejor dicho, después de las elecciones, respaldarlo a Alfaro Moreno hasta más no poder. Si Alfaro Moreno no saca a Barcelona del problema económico, yo nunca me equivoco en esto, Barcelona desaparece. Le pasaría exactamente lo mismo que a Deportivo Quito, exactamente lo mismo. Y el déficit de Deportivo Quito ni siquiera era la tercera o cuarta parte del déficit que tiene Barcelona. Señores, otra, se hablaba, por eso yo de poco no quiero hablar, pero si mis compañeros lo quieren hacer no hay problema. Se habló de un golpe de Estado cuando se produjo ese problemita con los otros dirigentes que al final terminaron renunciando. Se habló hasta de un golpe de Estado dentro de Barcelona. Entonces yo le dije al que me planteó eso, tú sí sabes lo que significaría un golpe de Estado en Barcelona. Y sus consecuencias, y sus consecuencias para Barcelona. Eso no podemos permitirlo. Hasta eso se especuló Alfaro, por eso es que yo no creo en las redes. En las redes circula mucha basura, demasiada basura. Pero también sirve para uno estar bien informado, ¿no? Eso es incuestionable. Con toda la basura igual. No, uno rechaza la basura, uno la tiene al techo la basura. Uno quiere discernir, discernir porque hay cosas que alimentan que otras no. Claro, hay unas que instruyen incluso. Yo hablando de eso, me preguntaron sobre el soldado caído y me permiten aclarar algo. Porque este fin de semana recibí una llamada y de parte, hay una idea, de parte de un auspiciante, pues me han hecho escuchar la verdadera historia del soldado caído. Que dista totalmente opuesta a lo que se lo ha señalado, de infidelidad y de manifestación, hasta graciosa, cómica, por la reacción. ¿Sabe que me han comentado que no? Que llevan cinco años con esta chica. Yo lo sé. Que fue una reacción de vergüenza. Quizás a mí sí. Eso es lo que yo decía. ¿A qué dijimos eso? A cualquiera de nosotros. Si no vemos que nos estamos besando con nuestra esposa y nos vemos que nos está viendo todo el mundo, hasta es insistitivo, nos da vergüenza. Y que realmente está la intención comunicacional de un auspiciante, que justamente se dedica a lo comunicacional, de contar la verdadera historia que él mismo le cuente. Y atención, y como campaña para ver lo que las redes sociales pueden hacer, el bullying que pueden provocar y cómo pueden afectar a una persona cuando se distorsiona la verdad. Gracias. Y me pareció importante. Porque ayer hablaban, que yo he dicho que se le va a hacer un homenaje a su lado caído. Sí, sí, aquí me están preguntando. Nada que ver, nada que ver. ¿A quién me están preguntando? Nada que ver, por favor. Y no es por parte de Barcelona, sino... No me lo hago caído. Hay un auspiciante, pues ya le quedó, le quedó el mote, ¿no? Ya. De que se va a contar la realidad, la verdad, lo que sucedió, el porqué, y el daño que pueden causar las redes sociales a una persona en un bullying mediático tremendo, y cómo se distorsiona la verdad. Lo mismo se le pudiera aplicar, entrando yo un poquito a los jocosos, lo mismo se le pudiera aplicar a los niños esos que bailaron cuando les tocaron la tusa. ¿De quiénes? En la noche amarilla, pues cuando entonaron la tusa comenzaron a bailar. Lo mismo se pudiera, pudiéramos establecer esa historia de esos niños también. O no. Pero es cierto que el presidente se cuestiona, se molesta cuando la prensa dice algunas cosas de usted. Por ejemplo, el soldado caído. Ayer me informaron que usted está muy molesto con un periodista. No, no, no. A ver, yo soy comunicador, sé entender, y ¿sabes qué me molesta? Porque me ha tocado convivir permanentemente en esto, y sé que algunos se afanan por tener la primicia, la novedad. Y yo hago otro tipo de comunicación. A mí me gusta, evidentemente, al abogado le gusta la comunicación que él hace, a Javier la que él hace. El comentario. A mí me gusta la que yo hago, y me gusta ser tinoso, como soy en mi vida, ser sutil, si hay que enfrentar algo, cuestionamos mano a mano. Sí me molesta cuando, por querer tener la primicia, porque de la persona que hizo el tuit, yo fui compañero, y sé que es una buena persona. Y si me molesto, me durará un día, más no me dura. Después el otro día se me pasa. Pero tengo todo el derecho del mundo a molestarme, porque, inclusive lo conversé con él, le digo, ¿cómo pones esto? Se le va a hacer un reconocimiento, un homenaje. Nadie le va a hacer un homenaje. Se lo explico, le digo, te volviste a equivocar, porque deberá tener la primicia. En todo caso, ¿sabe qué valoró? Tengo gente que por interno me escribe, con toda confianza, y yo le contesto a todo el mundo. No voy a nombrar a ningún compañero. Me pone, Beto, ¿qué vale la realidad de este tema? Y se lo explico para que lo entienda. Encantado la vida. Como ese tema, como, es verdad que ya está arreglado tal, se habló de Kevin Mercado, que venía a Barcelona. Y nada que ver, ni siquiera fue ofrecido. Entonces, para diluir la mentira con la verdad, yo siempre estaré abierto a la prensa para, de manera interna, responder. Y hablando de esa molestia, así como usted tiene el momento de molestia, para aclarar, la gente de Barcelona, el hincha de Barcelona, está muy molesto con un jugador. Que hoy, en alguna, algunos personajes, tanto así que el personaje que lleva el nombre de la sala de prensa, anuncia en su red que va a contratar a ese jugador, usted, o está arreglando. Como el tema de Michael Arroyo. La gente está muy molesta de ese manoseo que se da con este jugador. ¿Cuál es la verdad de Michael Arroyo? Ayer escuché, y yo tengo que decirlo, en la cadena Super K800, que el señor Chamorro quiere ser presidente de Barcelona. Después de unos cuatro años. ¿Pero quién lo dijo? ¿Chamorro? Chamorro, Chamorro. Ah, ya. Entonces, eso no sé. Son dos temas diferentes, ¿no? Ese es un tema del señor Chamorro, yo no puedo responder. Claro, claro. Lo que sí puedo responder, el caso de Michael Arroyo. Michael Arroyo tiene contrato con Barcelona en vigencia, y esta es una demanda que se puede destrabar. Demanda que no es demanda. Él no ha presentado demanda, o sí. No, no, no nos ha llegado de manera oficial. Es un reclamo nomás. Pero tenemos entendido que está en segunda instancia un reclamo porque Barcelona ha incumplido. Este caso es muy amplio. Se firmó un contrato 2018, 2019, 2020. En el 2018, Michael fue suspendido. Se pretende que esos meses que fue suspendido no los cobre, como corresponde. Y después, él debió reintegrarse rápidamente. Ustedes recuerdan que entrenó un día con Ramos y después le dijeron que no. Bueno, eso en FIFA se multa, está prohibido. Y el jugador pudiera reclamar todo el contrato. Lo que no queremos es tener una demanda millonaria, sino destrabarla. Y como parte de eso es verdad, está la posibilidad que él pueda ser parte del equipo en el 2018. Si muestra, como todo jugador que esto lo pregonamos y es así, aquel que demuestra el deseo de querer estar y no solo lo dice, sino lo demuestra con esfuerzo, sacrificio, y también hasta renunciando en la parte económica, como ha sucedido, lo recibiremos con el ordenador abierto. Pero lo necesitan ustedes a Michael Arroyo. A ver, siempre para tomar estas decisiones... No puede dar un finiquito ahí, ¿sabes qué hermano? ¿Han de otro equipo? Pero, claro, puede darse. Pero no han hablado con él. Puede darse. Pero en esto, ¿sabes qué hacemos, Javier? Le preguntamos al entrenador, Fabián, ¿qué opina de esto? Y lo necesita. Uy, me encanta. Pero no juega hace año. Año y medio creo que no juega. Entiendo que está con un trabajo, bueno, ya lo he averiguado, está con un trabajo especial con Duffer Allman. Oh, está bien. Un trabajo físico. Está bien. Y habría que después ya reincorporarlo rápidamente a hacer una presempurada guiada, ¿no? Ese jugador regresó al Barcelona porque ustedes lo querían en el 2018. Por supuesto. Y regresó como figura. Yo he visto entrevistas donde tú mismo decías que Aquiles también. Todos estaban en... Por supuesto. Con la idea de que regresara. Ni antes ni ahora no se tomaba una determinación si el entrenador no decía tráiganlo. Lo mismo pasó en el caso... Pero costaba tanto y no les importó en ese momento con el problema que tenía Barcelona económico. Lo que pasa, Javier, que nosotros... Y lo mismo pasó ahora. Con Garcés nos dijo la Comisión Financiera... Por eso, eso es lo que quiero llegar. No, en ese momento hubo discusiones pero traigámoslo. Ah, ya. O sea, yo hoy tengo la última palabra de decir venga. Cuando... Como presidente. En este caso yo puedo, manejo el fútbol, puedo sugerir vamos a traerlo, el entrenador lo quiere, en ese momento estaba Guillermo Almada, lo quería. Nos pasó con Aguilpán. Yo tenía arreglado a Viruta Vera, Diego Vera, en ese momento estaban independientes, por mi relación con el club había arreglado un préstamo de 300.000 dólares y un contrato alto que Viruta ganaba mucho el independiente, un goleador uruguayo. Y nos dijo Guillermo hagamos un último esfuerzo por Aguilpán. Que hablé... O sea, no es culpa de él. Son... A ver, son situaciones en las cuales esperamos siempre como cuando nos casamos. Claro, una apuesta. Todos esperamos que nos vaya excelente y a veces no sucede así. Con Alves pasó lo mismo y cuando vino Alves y se puso firme traigámoslo, 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 traigámoslo. Y bueno, y se pudo hacer el esfuerzo y se trajo. Yo lo que sí le cuento de la... Hablo la primera vez, ¿no? Yo lo que sí le cuento de la molestia del hincha de Barcelona. Claro. ¿Sabe por qué? Porque... ¿Pero molestia por qué? Lo consideran usted un presidente justo. Yo vivo en un barrio donde creo que tres es melexistas y cien barcelonistas. Ya. En mi barrio es lo mismo. En la estación de la 53. Usted llegaba ahí en la estación de la 53. En la muerte de Rol 2. ¿Y qué hacía por ahí? ¿Y qué hacía por ahí? Eso puede. Ya hacía por ahí. Era otro tiempo. A ver. Hay suegro... Hoy no quedaba la academia también. Yo conozco... Decían grandes empresarios. La hija de no sé quién, la hija de no sé cuánto. Bueno, mi suegro vive en la muerte de Rol 2 y es hincha de Melex. Y el señor vecino. Ah, ya. Yo conozco... Por supuesto. Alfaro que llegaba ahí. Ya, pero diga por qué está... Y va a ver a mi suegro. Ya, ya, ya. ¿Por qué está lo haga? ¿Por qué? Porque Alfaro sancionó a un jugador por una cuenta de Instagram, una publicación. Máximo Vanguera. Máximo... Aquí te llegamos al frente, Máximo Vanguera. Pero sancionó... Pero acá en cambio el señor Arroyo, que soy testigo, que cada vez que hace transmisión de Instagram, dispara para todos lados con sus canciones en salsa, también debería ser juzgado de la misma manera. Disparando con los dirigentes, disparando con la hinchada, burlándose la hinchada, burlándose de todo, del periodismo. O sea, también debe haber una sanción de a ese jugador que está mal, porque yo lo conseguí un jugador que está mal de la cabeza. Pero él... Pero estás mezclando las cosas. Si me permitís aclarar, como hincha, además te lo digo. Yo conozco muy bien al hincha de Barcelona y su paladar. A veces hay que marcar precedentes al que nos duela. Claro. Desde el momento que Michael Arroyo, o X jugador que quieras nombrar, Jonathan Alves, Kitu Díaz, todos los que están en el plantel, son parte del club, reciben un reglamento de comportamiento, un anual de ética, está ligado al contrato y tenemos una manera de trabajar. Cuando hay una gran organización, el que sale, sale solo. Hoy, Michael no es parte de Barcelona. Desde el momento que acepte ser, hablamos. Y con lo que pasó, Máximo lo ha aclarado hasta el cansancio. No me canso porque es mi obligación por estatuto y además creo que por ética, ningún empleado del club debe hacer campaña. Ninguno, ninguno. Eso no es culpa de los empleados del club, sino de quienes lo conducen. se confundió en ese momento política con fútbol. Puede pasar, no lo juzgo. Y en su momento lo leen. Máximo, te equivocaste, pasó esto, pasó lo otro, porque ahora me va a permitir hacer una declaración. Estamos a punto de llegar a un acuerdo, que es lo que yo quería desde siempre. Ah, ya, qué bien. La primera instancia, la primera opción que tenía Máximo era irse a préstamo y el segundo año volver a cumplirlo. Ah, qué bien. Yo mismo te llamo. Muy bien, muy bien. Si no es algo personal. Él decidió con su representante tomar la segunda opción que fue rescindir el contrato. Le molestó y yo lo entiendo, pero la verdad le molestó o no, estamos para tomar decisiones. Y hoy, hoy, que hemos conversado, hemos dialogado, se ha aclarado ciertas cosas, inclusive entiendo que hoy está por venir para que estamos a punto de firmar un acuerdo común, un definiquito, qué es lo que merece. El juego que parte de la historia del club, podemos congeniar en algunas ideas, en otras no, nos toca hoy como directivo tomar decisiones, pero el respeto a quien fue campeón dos veces, a quien es parte de la historia del club, inclusive se lo dije, me encantaría darte una placa porque te lo mereces y mereces irte por la puerta grande, eso estuvo siempre ahí. Ahora, si hay decisiones que no gustan, ahora Faro, lo siento mucho, ¿no? Más me duele a mí. Sé que ahora están viendo de aquí para adelante, pero tenemos que hablar un poquito del pasado también. Yo estuve con el abogado desde el año pasado, dos años antes, ¿no? Porque estamos comentando el fútbol y pienso que de cierta forma ustedes se equivocaron y no voy a dar nombres, pero se equivocaron entrar ahí algunos jugadores nuevamente a Barcelona, jugadores que ya estuvieron antes y que después regresaron. nuevamente se equivocaron porque no es lo mismo un jugador estar en un equipo con una cierta edad y después regresar después de cuatro, cinco años. yo creo que ahí pesó para algunos jugadores que ustedes contrataron y espero que eso sirva incluso de experiencia para de aquí para adelante, las contrataciones, creo que es fundamental observar bien, ver a quién está contratando, tener muchas informaciones exactamente para que no se equivoquen más y a esos jugadores que ya regresan con cierta edad ya no pueden rindir lo que uno espera, ¿comprende? Acuérdate de esto, Yanni, que Alfaro es un hombre de fútbol, fue compañero mío en el Instituto de Educación Física, tú te graduaste de técnico, ¿terminaste el curso o no terminaste? No, técnico no, porque me di cuenta que no quería ser entrenado. Ya, pero hasta ¿cuántos cursos llegaste tú en el instituto? Hicimos, son dos años, hicimos el primero completo. Hicimos el primero completo. ¿Cuánto aprendiste ahí de fútbol? Un montón. De fútbol, no de patear pelota, de fútbol. Uno dice, cuando es jugador, jugué 20 años al fútbol, tuve cinco entrenadores mundialistas, pero uno siempre tiene que prepararse y capacitarse. Exactamente. Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Morón en Buenos Aires, fuimos compañeros en la tecnología, terminé la licenciatura en comunicación, a mí me encanta prepararme, me encanta capacitarme. Entonces tú tienes un ojo mágico. Tú ya no te puedes equivocar al contratar jugadores, se pueden equivocar los dirigentes que solo son dirigentes por dinero. Sí. Pero que no son dirigentes que en realidad tienen un profundo conocimiento. No, 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 no. Cierto beneficio el haber tenido en la carrera que tuvimos. Pero se puede equivocar. Pero se podemos equivocar, no es que uno es infalible. Aparte, en esto, yo ya le digo, no me gusta que el entrenador reciba jugadores sin su consentimiento, porque sé que los voy a traer y no van a jugar y no van a jugar. Muy bien, muy bien. Yaño es entrenador. Yaño, ¿qué te parece este jugador? ¿Lo traemos o no lo traemos? Y esa es la idea. Si te fijas en el armado del plantel, al lado de cada referente hay chicos. Está Velasco, Bayron Castillo, está Pineda, Brian Rivera, está Márquez Piñatares, atrás Máquina Quintero, Cetre, está como centrales Aymar, William Riveros, está, volvemos a traer a Bedoya, que en una parte era de Barcelona, del pase, está, José Quiñones que tiene 18 años, Valle Silvia tiene 20 años, o sea, la idea es que entre esta mezcla de juventud y experiencia el entrenador, lo dijeron ustedes, sean justos a la hora de armar y le den prioridad al patrimonio del club. Naturalmente, y el patrimonio en este caso es la juventud, a la juventud porque ese equipo necesita rejuvenecerse hace rato, yo estoy hablando pero no es un equipo en Barcelona, les aseguré que no quiero hablar de fútbol. no es joven en Barcelona, tiene un promedio de edad de casi 30 años, ojo. ¿Cuánto es la edad? Sí, sí, el equipo titular 29 años. 29 años, punto algo. 29 años, pero tiene que pensar el plantel en general. Claro, eso se me indique. Hoy es titular, mañana no es titular. Claro, naturalmente. Nosotros tenemos, está Ángelo Quiñones, está Lin Caicedo. ¿Pero en qué crees tú más? ¿En la experiencia o en la juventud? Yo creo en la mezcla y eso se dedica al entrenador a ver qué jugador joven está a la par en el rendimiento del de experiencia y siempre darle prioridad al patrimonio del club que son los jóvenes. Si vale decirle, mañana le saco el puesto a Riveros, que tiene 20 años, será una gran inversión para el club. Claro. Si la máquina Quintero está mejor que Márquez, nosotros hoy, en máquina Quintero, pero dentro de dos años, Márquez tendrá 32 y seguramente este chico ya estará formado con un perfil de Barcelona que tiene 20 años, ¿no? O menos 19. En esencia, ustedes están pensando en el recambio. La idea es tener un presente y un futuro. De este preolímpico que le fue mal a Ecuador, Barcelona, con Campana, tenía siete jugadores. Hoy tiene seis. Y la intención es que tengan la oportunidad de crecer como jugador de Barcelona. Yaño lo sabe. Hay jugadores que son figuras de otro lado y vienen a Barcelona y hay que demostrarlo. Es muy difícil. La camiseta pesa. Pesa. Mirá que yo había sido campeón con Independiente y vine acá y dije, las 24 horas estamos todos hablando de Barcelona. Eso pesa y no todos pueden superarlo. Es como las redes sociales. Si uno se cree todo, está jodido. Termina enfermo. Para concluir, ya mismo cerramos la primera hora. Solo defíneme lo de Campana. Escúchame, Alfaro. Nosotros aquí sugerimos que Campana no podía permanecer en el Ecuador porque no iba a progresar. Por su futuro. No había club aquí en el que pueda Campana jugar para progresar. Muy bien. Incluso sugerimos que si hay un equipo europeo que lo quiera gratis, que se lo den gratis. gracias a Dios fue a la mejor liga del mundo para mi criterio. Sí, la mejor. Donde o tienes una gran capacidad física e indiscutiblemente una calidad técnica triunfa, si no, fracasa. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué en definitiva Barcelona dio el visto bueno para ese traspaso? ¿Se fue gratis? No es que dio el visto bueno. ¿Se fue gratis para allá o no? Campana es libre desde hace seis meses atrás. Él tenía una opción de compra el 31 de diciembre pero de la mano de la opción de compra porque nosotros entramos a mediados de diciembre tuvimos dos o tres reuniones con su papá y con su abuelo y le dimos todas las opciones. Si quiere que ponamos la opción la ponemos. Había que salir a trabajar no que nos sobrara la plata. O renovamos el préstamo con una cláusula que el jugador sale cuando ustedes quieran y decide el jugador. Escuchen. Pero de la mano de la opción hay que tener un contrato firmado. Claro. Y si Campana Burray Messi tú le pagas la opción pero si no te firma el contrato no sirve de nada. El caso de Burray por ejemplo pagamos la cláusula de salida de 200 mil pero él ya tenía arreglado su contrato con Barcelona. Campana no arregló su contrato con Barcelona su papá Pablo sabía todas las opciones hasta última instancia. Yo como adolescente enamorado escribiéndole todo el día esperando la respuesta y la realidad es que con todo derecho lo representó desde hace unos meses para acá Jorge Méndez que inclusive tiene acciones en algunos equipos en Europa y le daba la posibilidad y nos decía Pablo tiene muchas más opciones de irse siendo jugador libre que vengan a comprarlo al club. En la realidad lo que se le dio por la firma Pero Barcelona recibe algo igual. Mira Barcelona tiene que recibir cerca de 400 mil dólares por derecho de formación que es más que el 50% de lo que el juez recibió la firma. 400 mil tiene que recibir Barcelona. 300 o 90 y pico. Están entendiendo están escuchando pero no a mí me gustó el procedimiento. Derecho de formación y solidaridad. Tengo que buscar acá pero tengo el dato exacto son 390 y pico. Ya lo que me gustó es el procedimiento se le planteó todas las opciones a la papá todas él escogió la que le convenía y lo hubiese hecho cualquiera. Te digo algo Roberto es totalmente entendible no es que con esto estoy jugando y echar en la culpa que decidieron ellos no. Es entendible porque la realidad es que le pusieron un dinero a la firma que no fue mucho te digo lo que le corresponde a Barcelona por derecho de solidaridad es más que el 50% que el juez recibió la firma y después sin contrato amplio y bueno por 3 años que eso es muy bueno que más quieren con Campana señores y cuando regrese Campana al Ecuador después de 3 años si es que no lo renovan va a ser un Ceballos Junior como el que regresó de Europa y va a ser algo elemental ese compromiso yo ya lo tengo de que Barcelona es su casa y que él jugará en el Ecuador en Barcelona así lo escucha Antonio Valencia Alfa veo que en este momento hay boleterías móviles por el estadio si hay un tema Comebol para que ustedes sepan como información la Comebol no permite vender en las instalaciones en el estadio pero que se quede tranquilo el hincha barcelonista que se han puesto contenedores bien arreglados y demás en la avenida Barcelona donde se está vendiendo de forma normal nuestros boletos para hoy necesitamos que la gente vaya que apoye al equipo cadenas internacionales una oportunidad de mostrar al mundo como estamos y le conviene esos precios a Barcelona los precios a... mira más allá que le conviene se hizo un análisis la gente financiera porque vienen de un gasto en la noche amarilla hoy es 29 día complejo todavía no se ha cobrado estamos en cierre de mes y la intención queremos apostar a que seamos populares ¿a cuánto aspiran para... ¿cuántas entradas han pedido hasta el momento? nosotros creemos que queremos que haya 40.000 personas mínimo ¿no? después de recaudación no creo que sea mucha pero muy correcto y muy coherente eso ¿eh? muy bien muy bien realmente para que la gente tenga condición de ir al papá yo no sé que decida claro tengo otro compromiso a eso me comprometo a regresar cada vez que me inviten y me comprometo otra cosa mañana yo después de la clasificación de esta noche con toda humildad y con Dios por delante yo mañana le envío la camiseta del Piero para que ustedes puedan con los oyentes se la llevan perdón a mí no me manden la camiseta del Piero a mí mándenme una camiseta de un sudor ecuatoriano hagamos algo jugador ecuatoriano hagamos algo no 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 madre de la del Piero si es negro mejor esto está grabado no si si es negro mejor de un ecuatoriano de pura cepa hagamos algo hagamos algo si le parece de la figura de esta noche ya hecho ya ya está sin lavada si no me van a poner a lavar la camiseta de la figura de esta noche con olor yo mañana se la hago llegar aquí para que usted con los oyentes la pueda compartir solo puedo preguntarle rapidito porque yo apúrate pues a ver cuál es la realidad de la capacidad del estadio porque Dios tanto que especula en la federación dice 56 mil y pico en este momento cuál es la realidad creo que son 63 mil 700 no sé cuánto la federación decía 59 no 56 va bajando no si la federación tiene su página buen 56 mil entonces es eso ¿sabes por qué? porque a medida que se ponen más butacas a mí cuando llegué hablaban el monstruo de 90 mil pero estaban todos parados uno al lado del otro hoy hay muchas más butacas son plateas para que gente se siente Maracaná era más de 100 mil personas ahora fue la final de la Copa América en el Maracaná 89 y había 180 mil personas con el Brasil de Bebeto y Romario estaban uno hacia el lado del otro hoy es de 80 mil ¿por qué? porque se reduce va todo el mundo sentado por seguridad a ver Alfaro te dejamos para que tú invites al hincha de Barcelona para esta noche muchas gracias a ustedes por la invitación cada vez que necesiten aclarar algo estamos a las órdenes un abrazo grande a la hinchada necesitamos su apoyo necesitamos que alienten al equipo hemos ganado un partido importante en Montevideo pero no está definida la llave así que los esperamos esta noche en el Estadio Monumental para apoyar al equipo con ganas con deseos un grupo de guerreros y a buscar por supuesto la fase de grupo de la Copa Libertadores un abrazo vamos a corte señores continuamos